Las condiciones están creadas en el país para copiar este año 385 millones de litros de leche, 15 más que lo producido el pasado año. Eso se debe en gran medida a los 38.000 nacimientos más que lo alcanzado en la etapa anterior y a un adecuado manejo animal. Así se conoció en Camagüey, en la Plenaria Nacional de Ganadería, donde, presidida por Jorge Luis Tapia, primer secretario del partido en el territorio, se evaluó el inicio de la zafra lechera 2019. El encuentro celebrado en Jimagüeyú, municipio mayor productor de leche en el país, incluyó un recorrido por las unidades 530, la CSS Belio Rodríguez y la finca Escuela La Victoria, ejemplos en la siembra de plantas proteicas y otros pastos, acuartonamiento, uso de centros de frío, ordeño mecánico y la aplicación de la inseminación artificial, entre otros aspectos. En la Plenaria Nacional se informó que la zafra lechera, que se extenderá hasta el mes de octubre, debe aportar al país el 60% de toda la leche a producirse este año. Y es Camagüey, por supuesto, la vanguardia de la ganadería vacuna en Cuba. Que, por supuesto, tenemos que seguirla trabajando, a seguir creciendo la masa y para lograr los niveles de eficiencia que hacen falta en Camagüey para seguir creciendo en esta tarea. El territorio eramontino, primer lugar, y Sanque Espíritu, segundo, resultaron los mayores productores de leche en el país y este año van por más. En Camagüey, Luis Naranjo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.